hola qué tal cómo estáis soy majobel bienvenidos al canal esta semana os he hecho el tutorial de este vestidito que es para una bebita que hacía mucho tiempo que no hacía que lo podéis hacer para el tamaño que vosotros necesitéis esto es para un bebé de unos o unos tres meses pero lo podéis hacer para un año para dos o incluso para vosotras si queréis con el patrón que os voy a indicar de hacer él lo único que tendréis que aumentar más y hacerlo más largo por supuesto mirar qué bonito en combinado en azul y blanco vale y ha quedado así pues nada espero que os guste que por favor me pongáis en comentarios de qué país me estáis viendo es importante para mí y sobre todo para el canal vale como siempre que en mi blog tenéis el patrón gráfico que os suscribáis al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para conseguir las notificaciones de los vídeos y que como siempre muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial espero que os encante está este poco bomboncito la verdad que está hecho enseguida al miércoles bueno para hacer el vestidito he utilizado 100 no llega a 150 gramos de hilo de este azul y sobre unos 50 del blanco está este hilo sonido acrílico pero es muy suavecito vale es para trabajarlo con un 3 son tres milímetros y yo he trabajado con un 2 con 5 milímetros también le he puesto tres botoncitos también los vais a necesitar bueno deciros que la puntada de la falda es múltiplo de 4 para que lo sepáis vale luego lo que tenéis que tomar siempre es el contorno del cuello más o menos yo os voy a dejar una tabla con los puntos que vaya se a poner si trabajáis con un hilo de 3 milímetros como el mío yo le voy a poner sobre unos 68 puntos para haceros la muestra voy a poner menos porque esto es súper fácil vale y que lo tenéis que hacer desde el hombro hasta debajo del brazo la medida los 68 puntos que yo he puesto son 25 centímetros que son casi 10 pulgadas falta un poquito si lo veis muy grande vosotros también tenéis que mirar porque a mí es que no me gustan los collos apretados entonces yo siempre tiendo a hacer los collos bastante un poco grandecitos pero vosotras observar lo mirar y esto me parece grande pues siempre estabais a tiempo para quitar puntos bueno la primera vuelta va a ser un punto de red pero siempre vamos a empezar con tres varetas en el inicio y terminaremos con tres varetas en el final que es lo que es la presilla vale es esto donde van los botoncitos veis los tres y los tres no he hecho ojales porque como veis no se necesita bueno levantaremos tres cadenas la primera vuelta y vamos a hacer 1 y dos varetas punto de cadena vamos a saltar un punto y en el siguiente una vareta punto de cadena vamos a saltamos un punto de cadena y en el siguiente vareta punto de cadena saltamos uno y en el siguiente vareta punto de cadena salto uno y vareta y así vamos a terminar la secuencia hasta finalizar la vuelta hasta tres puntos antes de terminar la vuelta una vez llegamos al final de la vuelta veis haremos punto de cadena y los tres varetas ahora la segunda vuelta vamos a entrar yo siempre hago esto entro deslizó en el primer punto y hago dos cadenas y las otras dos varetas una y dos y ahora vamos a hacer dos puntos dos varetas aquí donde tenemos el hueco juntas y un punto una vareta punto alto encima del otro punto alto de la vuelta pasa anterior de la primera vuelta que hemos hecho aquí encima 2 puntos un punto arriba dos puntos 1 arriba 2 juntos 2 juntos y 1 arriba 2 juntos y 1 arriba repetir hasta finalizar la vuelta para que siempre tienes que terminar con tres varetas empezar con tres varetas y terminar con tres varetas ahora la tercera vuelta vamos a repetir la primera deslizó y dos cadenas dos puntos altos o dos varetas una y dos y ya vuelvo otra vez punto de cadena salto 1 y en el siguiente mareta salto cadena perdón salto 1 vareta o punto alto cadena salto 1 punto alto cadena salto 1 igual que la primera vuelta lo mismo así hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta con las tres varetas 1 2 y aquí donde tengo las cadenas 3 es siempre recordarlo y yo siempre cuento las cadenitas también vale ahora la cuarta vuelta es la que vamos a repetir siempre que hagamos las vueltas pares siempre hasta el final del cannes un punto deslizado dos cadenas vareta y vareta 2 varetas juntas o dos puntos altos puntos aquí en el primer en la primera casilla y ahora vamos a contar 5 1 2 3 4 y 5 y en la siguiente 2 puntos altos juntos cada cinco palos vamos a aumentar juntar una una vareta una vareta y volvemos otra vez a contar 1 2 3 4 y 5 y dos varetas juntas una y dos otra vez 5 1 2 3 4 y 5 puntos altos y dos puntos altos juntos en el mismo punto y así va a ser todo ahora la siguiente vuelta haremos la vuelta otra vez de punto de red aquí no tenemos que aumentar nunca nada vale volveremos punto de cadena salto un punto punto de vareta punto de cadena salto un punto punto de vareta luego a la siguiente vuelta que os toque la de los palitos la de las varetas la de los puntos es que luego me vendí porque digo varetas o puntos porque cada en cada país es de una forma como se llama este esto este punto la puntada está luego con el punto bajo y el medio punto no hay tanto problema pero con esto sí pero que sepáis que aunque se llame diferente en otro país pues es lo mismo vale y así vamos a trabajar hasta que nosotros necesitamos el canes o según lo queramos de grande vale hasta 45 años vale está este patrón el de los cinco puntos y dos puntos juntos si vosotros veis que no se os hace redondo entonces aumentar cada cuatro o aumentar cada tres vale y así trabajaréis hasta que vosotros necesitéis la medida recordar las manguitas que son desde la desde el hombro hasta debajo del bracito pues ahora a trabajar una vez que tenéis el canes o hecho yo lo he trabajado durante una dos tres cuatro cinco seis siete ocho vueltas son tres pulgadas o siete centímetros y medio vale lo podéis hacer lo grande que vosotros queráis no hay ningún problema lo único que tendréis que añadir es puntos en el inicio vale bueno hay los puntos que tenéis y vamos a dividirlo en cuatro partes porque ahora vamos a unir esto y van a ser delantero espalda y las dos mangas bueno yo tengo 144 puntos menos los tres y tres de la presilla son 138 voy a dividir de la siguiente manera 30 y 30 para las mangas y voy a poner 39 39 delante y 39 detrás como vamos a ir aumentando unos poquitos de puntos aquí antes de llegar a la manga y en el delantero también lo que es la espalda y el delantero lo vamos a marcar antes de de unirlo vale vais contando a partir de aquí tener en cuenta que esto va a ser la mitad de la espalda como son 39 puntos y no hay mitad de 39 pues yo voy a poner 40 o sea que tampoco vale contáis a partir de aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte vale 20 y aquí lo mismo sin contar estos tres pues contamos uno dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce seis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte y volvéis a poner los otros marcados si no tenéis marcadores de estos no os preocupéis ponéis buen hilo de otro color ahora cuento 30 de la manga uno dos tres dos seis siete ocho nueve siete y nueve siete 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 y nueve 29 treinta y lo mismo me ley en la otra parte veis esto será una manguita y en la otra parte hacéis lo mismo 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 y el 6 9 20 21 22 23 24 25 29 30 y ya lo que os queda es el delantero punto más o punto menos vale si veis que es corta la manga pues le añadís dos puntitos en cada en cada corres esto un punto vale hacéis así lo corréis uno o dos los que vosotros que queráis a unirlo lo vamos a unir vale aquí 1 2 3 contamos 3 lo unimos con un punto deslizado con el hilo del otro de otro con el otro color que vayáis a utilizar y ahora vamos a hacer cadena 5 puntos bajos 2 3 4 y 5 en este quinto añadís otro vale 4 puntos serán bajos y 1 para dar un poco de formita 3 4 y en el siguiente 2 juntos 1 y 2 volvéis otra vez hasta llegar a la manga 3 4 1 y 2 continuas cuando habéis llegado a que la manga y está yo le voy a poner tres puntos de cadena 1 1 me tocaba ya y voy a saltar hasta el siguiente marcador por eso os he dicho con los marques antes 3 vale vale y ya voy a añadirle otro como se lo ha añadido ahí y vamos haciendo 4 puntos bajos y un aumento dos puntos en el mismo punto hasta hasta llegar al siguiente marcador vamos al siguiente marcador pues lo mismo vale me toca a mí añadir daño dos puntos tres cadenas y salto al siguiente marcador en el siguiente marcador hacemos lo mismo y ya vamos así hasta finalizar la vuelta con cuatro puntos bajos y dos en el mismo punto no llegáis aquí a la trevilla cierre lo único que tenéis que coger veis es los dos y hacer el punto bajo vale veis así las dos partes hizo ahora una vez hemos llegado y al final de la vuelta cerraremos vamos cambiando de color vale y vamos a hacer 1 2 y 3 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer 4 varetas 1 2 2 3 y 4 punto de cadena salto 1 2 3 y en el cuarto voy a volver a hacer 5 varetas en el mismo punto 1 2 3 4 y 5 de nuevo otro punto de cadena y salto 3 1 2 3 y en el cuarto otros 5 1 2 2 3 4 y 5 punto de cadena y salto de nuevo no tenéis que repetir la secuencia con el puntito de cadena las tres saltar los tres puntos y las cinco en el mismo punto hasta finalizar la vuelta los que saltéis estos tres que tenéis que saltar siempre tienen que ser números impares vale por eso no son dos son tres una vez ya habéis llegado aquí al final cerraremos con punto de cadena y un punto deslizado aquí en la tercera cadena del inicio vale y cambiaremos de color ahora aquí mismo en el medio de los tres que tengo y os que me he tenido que saltar uno porque es que si no no me cuadra va si nos cuadra tenéis que encajarlo vale es un múltiplo de 8 esto el punto perdón ahora en medio meis voy a hacerlo aquí en medio de los cuatro haré un punto bajo y ahora voy haciendo un punto bajo en cada punto cuando lleguemos aquí veis en medio haremos y envolvemos el abanico vale entonces hacemos un punto abajo en cada puntito 2 3 4 5 y cuando vayamos saltamos al medio y lo hacemos y lo envolvemos veis vale voy a repetir un poco más de espacio que parece que no punto abajo en cada punto 1 2 3 4 5 veis los tres que hemos saltado pues en el del medio hacemos el punto bajo envolviendo el abanico vamos a volver a hacerlo 1 2 2 3 4 5 y en medio es los tres puntos bajos pues en el del medio punto abajo también y así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta aquí en el punto bajo bajo con punto deslizado y ahora solamente tenemos que ir vamos a hacer lo mismo la vuelta número 2 tres cadenas y aquí en el punto bajo vamos a hacer 4 varetas que son las 5 2 3 y 4 como os he dicho son 5 varetas punto de cadena y salto al siguiente punto bajo y vuelvo otra vez a hacer 1 2 4 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 y así hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta número 4 pues igual que hemos finalizado la vuelta número 2 con punto de cadena aquí en la tercera cadena del inicio cogeremos el blanco cerramos con punto deslizado dejamos en espera y ahora lo único que aquí serán veis en el medio 12 12 en extender medio tendréis que hacer el punto bajo y volveremos otra vez a hacer cinco puntos bajos en cada punto y repetiremos lo mismo que la vuelta número 3 lo único que ahora tenemos que ponernos aquí en medio vais contando cinco puntos bajos y en punto del medio envolvéis vale y así va a ser todo repitiendo estas mismas vueltas que son dos solamente veis como queda y ahora aquí buscáis en medio que lo tenéis fácil y punto abajo 5 y montaba 4 y 5 en medio y ahora si trabajáis pues hasta que vosotras necesitéis vale ahora a trabajar bueno y una vez terminado el vestidito así es como ha quedado veis mirar él lo he trabajado sobre unos 16 centímetros o 7 pulgadas ahora lo enseño por aquí detrás mirar le he puesto unos botoncitos vale que son unas perlitas pues nada espero que os guste que os suscribáis al canal si no estáis suscritos que le deis a la campanita para que os siguen las notificaciones de los vídeos y que como siempre pues que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles gracias por ver el vídeo 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 gracias por ver el vídeo